Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a quien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien y merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como de ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto mi amor Delante de la gente Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y me amas No debo ser indiscreto Y déjame las palmas Arriba Vamos con las palmas Abrir Aquiles Saluditos a mi gente Dejados por hoy Y Javi Javi Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames, aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo, que dolor, que dolor Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Ay, estás contento Ay, que me ha vuelto tan discreto Oye Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y ahí estamos, fíjate los aplausos y seguimos con Alicia